Hola, buenos días. Estoy Curly Manga de nuevo aquí. Estamos en la serie de mis vídeos, qué llevar a los sitios o cómo hacer tal, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablarnos de la piscina. Vamos a hablar de la piscina, de qué hay que llevarse a la piscina, ¿vale? Pues en la piscina vamos a las dos partes, ya sea la piscina de verano, que hace sol y tal, y la piscina cubierta, ¿vale? Que ya sabéis que yo creo que estoy muy fan de la piscina cubierta porque lo del sol, y estar mucho al sol no me gusta mucho, ¿vale? Pero en la piscina cubierta sí, entonces. Número uno, aparte del equipamiento que es el bañador, el bañador es muy importante. Hay un bañador de reglamento que no te moleste, que esté bien sujeto al cuerpo, ¿vale? Que aparte de eso, que no sea alérgico a tu piel, porque con la mezcla del cloro a veces se producen algunas alergias en determinados materiales, ¿vale? Es súper importante. Una vez que tienes un equipamiento adecuado para ir a nadar, ¿vale? A la piscina, llévate siempre crema solar porque vas a tomar el sol. Llévate una toalla que esté bien, que sea una toalla que no tenga, que sea un tejido y no puedes decir un tejido que no crea alergias, ¿vale? Para que puedas estar cómoda. Llévate unas chancletas especiales para la piscina. ¿Por qué? Porque si no son especiales y su goma es deslizante, es posible que te caigas y que se produzca a lo mejor una caída bastante grave que puede llegar a ser mortal. Eso mucha gente no lo sabe, pero sí es cierto que las caídas en la piscina son a veces mortales, ¿vale? Sobre todo cuando no llevas los zapatos, las chanclas adecuadas, que tienen que ser antideslizantes, ¿ok? Segundo, ya estamos en la piscina. Tenemos nuestro bañador, tenemos nuestras sandalias antideslizantes, tenemos nuestra crema solar. La crema solar es imprescindible, igual que la playa, ¿de acuerdo? Hay que llevarla. Ahora tenemos, ¿qué necesitamos? Que no sabemos nadar. No pasa nada. Hay que llevar flotadores si no saben nadar. Y si no, hay que ir a una piscina menos cubierta, ¿vale? Porque todo esto es por nuestra seguridad. No por querer aparentar que somos super nadadores como Michael Phelps, vamos a ahogarnos en la piscina. No, es muy importante eso. Segundo, no hay que tirarse en pompa, no hay que hacer grandes saltos mortales si no una no es experta, una experta nadadora, ¿vale? Hay que tener cuidado porque además puedes caer encima de otra persona, ¿vale? Hay que evitar todo este tipo de saltos y movimientos y de barbaridades que la gente hace en la piscina que pueden realmente llegar a causar una muerte en la piscina. Nadar, ¿vale? Si no sabes nadar, por favor, no te metas en un sitio que cubre mucho. Nada en una piscina donde más o menos te cubra por la cintura, ¿vale? Es lo que hay. A ver, botiquín. Generalmente en todas las piscinas sí tiene un botiquín, pero yo avisaría en que siempre llevaréis un botiquín. Vayáis a una piscina cubierta, vayáis a una piscina descubierta del verano, pero siempre hay que llevar un botiquín. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que hacer todos, imprescindible, porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿vale? Ya hablaremos de qué debe haber dentro de un botiquín. Y luego, ¿qué más? A ver, hemos hablado de todo, ¿vale? Las manguitos. Los manguitos. Si tienes niños pequeños, procura siempre llevarles manguitos, ¿vale? Y aparte de eso, que se bañen en una zona que no cubra mucho. Una zona para niños. Aletas. Ya sabes que en la piscina pública no puedes llevar aletas, porque puedes golpear a alguien, ¿vale? Solo puedes utilizar la piscina cubierta y sobre todo cuando no hay mucha gente. Comida. Ya sabes que hay que dejar pasar dos horas después de comer para poder bañarte, para que no tengas un corte de digestión, ¿ok? Esto es súper importante que lo recordéis. Lo mismo os digo, poneros, llevaros gafas si vais a tomar el sol. Crema solar imprescindible. Súper importante. Súper importante, ¿vale? Si podéis, tenéis la oportunidad de tener una sombrilla. Si hay espacio, también podéis llevarla, ¿vale? Si es posible. Si se deja en esa piscina, ¿ok? Así que eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, pues nada, tener cuidado, ¿vale? A la hora de ir a la piscina. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale? No sé. Yo qué sé. Si tenéis alguna dificultad, por favor, podéis avisar al socorrisado. Oye, mira, yo nada bien, pero tengo miedo a tal, ¿vale? Para que esté más atento un poquito. Y yo creo que eso es todo. En la piscina lo que es normal. En la piscina cubierta es exactamente igual. Hay que llevar exactamente igual, excepto, bueno, la crema solar porque es cubierta. Pero bueno, si es un sitio que hace mucho sol, también te la puedes poner. Pero en lo que es en invierno, si vas a una piscina cubierta, pues necesitarás simplemente eso. Pues tu bañador, tu toalla, cremas y gel para después. Pues esto es importante. Después de ir a la piscina, después de bañarte, antes de ir a tu casa, como siempre hay baños, por favor bañaros para eliminaros el cloro del cuerpo, ¿vale? Porque si no la piel se queda súper reseca y no es muy bueno, ¿vale? Entonces, mi recomendación es, si puedes, bañate siempre antes de ir a tu casa, ¿vale? Luego llegas a tu casa y te vuelves a volver a bañar, ¿vale? Pero es súper importante no dejar mucho rato el cloro en el cuerpo. Gafas. Hay que llevar gafas en la piscina, ¿vale? A mí no gusta mucho porque me molestan, pero después de llevar los ojos rojos, acabando los ojos rojos muchas veces, cuando me iba a la piscina, me di cuenta que realmente era importante, que mis ojos son más importantes que cualquier preferencia que yo quiera, o perdona, que yo tenga. Entonces, es importante llevar gafas. Gafas de bucear, gafas de sas de piscina, hay que ponérselas. Y tapones, que esto se me ha olvidado. Los tapones para las piscinas son súper importantes porque evitan que te entre agua en el oído, ¿vale? Y yo creo que es eso. Voy a repetir esto que es importante. Hay que llevar siempre tapones en los oídos cuando se va a la piscina. Hay que llevar siempre gafas para protegerse los ojos, ¿ok? ¿Y qué más? Un buen uniforme, una buena vestimenta para nadar. Y eso es todo. Si me he olvidado algo en cuanto a la piscina, por favor, recordármelo, escribirme en coolimanguette.com o en YouTube, ¿vale? Dejarme una reseña. Así que siento mucho sin hacer los vídeos con la frecuencia que deberían ser, pero tengo que decirles que tengo por venta con internet, pero que estoy intentando solucionarlo. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y un besito y chao. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!